bienvenidos a México el marcha de manera rápida te quiero invitar a suscribirte a mi canal amigas y amigos hemos visto como un riesgo latente las mañaneras del presidente López Obrador y no precisamente un riesgo para la información como lo señalan los conservadores sino un riesgo para la propia salud del presidente vamos a platicar de un caso de periodistas que primero van reportan los pacientes que son portadores de esta enfermedad y después son enviados a la mañanera hay una estrategia llámenme conspiranoico o llámenme como quieran pero hay una estrategia para encerrar al presidente de la república en cuarentena y el presidente López Obrador ya se posicionó al respecto de esta estrategia y le dice no me voy a encerrar pero ya le mandaron un reportero con esta enfermedad ya dio positivo ya le mandaron otro periodista y ahora vemos como ahora sí que imagen saca las la exclusiva de vídeos sobre el IMSS que están cubriendo esta enfermedad y después mandan otra vez a ese reportero a cubrir la mañanera díganme ustedes si no se trata de una estrategia para encerrar al presidente en cuarentena digo piensen mal y acertarán dice el dicho por ahí pero hay gente que no les gusta que les diga mi punto de vista hay gente que no les diga mi opinión pues yo no soy una persona que ve los hechos como elementos aislados sino soy una persona que trata de tener una perspectiva entendiendo que los hechos no suceden de manera aislada y que todo aunque no lo crean tiene una relación vamos a ver esta información porque es importante saber que hubo un reportero que se infiltró en el IMSS y que captó imágenes inéditas de pacientes con esta enfermedad el reportero logró infiltrarse dentro del hospital general de la zona 1A de la alcaldía Benito Juárez y estas son algunas de las imágenes que se ven todo el personal con el equipo adecuado todo el personal los los ahora sí que los enfermos aislados el hospital general de la zona 1A de la alcaldía Benito Juárez perteneciente al IMSS tiene un protocolo definido para trasladar y atender a los pacientes con esta enfermedad que llegan a sus instalaciones ubicadas frente al conocido parque de los venados con bases en una crónica realizada por el reportero quien hizo pasar se hizo pasar por médico mostrada en imagen y en referida en fórmula a las 11 de la mañana de un día hábil por lo menos tres pacientes dieron positivo ingresaron al hospital pues bueno cuando entran se encuentra la recepción pero en un cuarto aislado de este espacio hacen pruebas a los enfermos para determinar qué procede pues mientras tanto en las antesalas las emergencias sirven para que se estacionen las camillas antes de seguir en un área de clasificación de terapia intensiva o a piso los que están claramente infectados están dentro de una cápsula para ser trasladados siguiendo la línea punteada en el piso del hospital pues esas son algunas de las imágenes que se enviaron a esta cadena nacional y que les digo después de explorarse que esta es una situación real después de explorarse el riesgo que tiene esta enfermedad para las personas de la tercera edad pues siguen mandando estos reporteros a las mañaneras del presidente López Obrador con el propósito de encerrarlo en una cuarentena de al menos 15 días vamos a leer las distintas la distinta información que presentamos con ustedes porque ya se había denunciado otro caso de un pasivo de un reportero que dio positivo con esta enfermedad en un periodista de la mañanera él fue en ese caso la periodista Mirna Moreno quien divulgó en redes sociales el posible contagio de un compañero que después fue ahora sí que declarado como positivo lo que podría desencadenar múltiples múltiples contagios al interior del palacio nacional la periodista Mirna Moreno divulgó en redes sociales el posible contagio de un compañero de profesión que cubría las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que podría desencadenar múltiples contagios se agregó que la última ocasión en que se el señalado acudió al evento fue el lunes 20 de abril hace ya nueve días Moreno cuestionó por las medidas de seguridad a Jesús Ramírez Cuevas coordinador general del área de comunicación social de la presidencia sin recibir una respuesta hasta el momento para obtener las últimas noticias sobre esta enfermedad solicitan que se suscriban ahí dicen que que no se están tomando las medidas de sanidad y de sana distancia necesarias sentenció la comunicadora podemos ver en distintos en distintos medios de comunicación como se aprecia que efectivamente los los reporteros se encuentran distanciados no podemos ahora sí que el doctor Hugo López Gatell ya dijo que no que los filtros que los filtros estas máquinas que según esto te sanitizan pues que no sirven de nada aunque sean carísimas entonces qué medidas propone qué medidas propone la reportera lo que se está indicando de la sana distancia el uso de el uso de limpieza algunos usos de mascarillas pero en fin ya se están cumpliendo con estas medidas no se puede ahora sí que a menos que sea evidente lo dejan afuera pero si no presenta fiebre cómo le van a negar el acceso pero lo que me parece irresponsable es que sabiendo que están enfermos sus empresas los manden a cubrir al presidente López Obrador y entonces ahí es cuando entra un riesgo latente de mandarlo a la cuarentena de encerrarlo que es lo que quieren ya hablábamos en otros vídeos como los golpistas planean un golpe ahora sí que disculpe la redundancia que acabo de hacer pero efectivamente el grupo de Gilberto Lozano que se llama Frente Nacional Antiamlo nace de un movimiento en contra del presidente López Obrador que pretende ahora sí que sacarlo del poder y vemos cómo por otro lado otras declaraciones del líder del partido Acción Nacional dice que esta misma semana habría un golpe por el tema de la reforma hacendaria que propone el presidente López Obrador quien ellos dicen que es inconstitucional a ver ya hemos visto que la constitución permite que el presidente López Obrador que el presidente en general haga una iniciativa de ley pero los panistas dicen que no que es inconstitucional que el ejecutivo presente presente iniciativas de ley les haría falta nada más leer un poco más la constitución también es facultad del ejecutivo presentar iniciativas de ley sería facultad legislativa aprobarla pero es facultad del presidente presentar iniciativas de ley pero bueno así las cosas en nuestro país vamos a ver esperemos que no se dé el caso de que estos golpistas puedan lograr su cometido ni primero que no se dé el cometido el mandar al presidente a la aguardar a la cuarentena y que tampoco se dé su cometido de poner ahora sí que a un a un a un usurpador de la presidencia como hicieron en 2006 y ya les contestó Andrés Manuel dice estoy bien no me voy a aislar como quieren los conservadores el mandatario aseguró que se ha tomado la temperatura en las últimas horas luego de que ayer ahora sí que esta nota es un poco anterior pero después de que un gobernador que estuvo con él diera positivo ante esta enfermedad el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra bien de salud que no se aislará en medio de esta enfermedad pues ya sabemos que el presidente está sano y que va a continuar con su agenda con todas las medidas de seguridad posibles y va a continuar con las mañaneras aunque le sigan mandando infectados que por supuesto entendemos que las personas que se infectan de esta enfermedad siguen siendo seres humanos y que siguen teniendo la necesidad necesidades sociales y que siguen valiendo lo mismo sin embargo esto no quita el hecho de que pongan en riesgo la seguridad del presidente y no quita tampoco que las empresas grandes que la particular esta empresa de imagen siga mandando reporteros infectados a la mañanera del presidente López Obrador yo se los platico ustedes saben lo que toman lo que dejan es mi punto de vista ahora sí que si comparten conmigo qué bueno y si no comparten déjenme los comentarios la manera en que ustedes creen que me estoy equivocando pues digamos al final de este vídeo amigas amigos recuerden que la historia la hacemos todos así que infórmense actúen y pongan a méxico el marcha mi nombre es cristo fue arroyo y nos vemos hasta la próxima y y y ¡Gracias!